Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar Qué culpa tienes tú Si te invadió el olvido Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cura el alma Que los cumplas feliz Y te bendiga Dios Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a hablar de más Ni a maldecir tus besos Como quisiera Como quisiera hoy Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te bendiga Dios Y te bendiga Dios Y te bendiga Dios Y te bendiga Dios